Música Siempre quise conocer a Dios Fue como que de chica tuve el interés en las cosas de Dios Intentaba buscar en su palabra, no entendía mucho Pasó el tiempo, me casé Y cuando comienzan los problemas típicos de matrimonio La necesidad de buscarle formas para seguir adelante con el matrimonio Porque uno se va colocando igual y empieza a perder la esperanza Y busca formas pero no encuentra, o sea en el fondo es siempre todo pasajero Y al final tanto problema, discusión que llegamos a una crisis bien fuerte Y yo le hablé a Dios, pero en mi mente Señor si existe, ayúdame a resolver esto Siempre teníamos discusiones Algunas veces yo era menos tolerante con la Cristina y mi señora Y discutíamos, algunas veces de repente yo conocía a lo mejor alcohol No era muy ácido eso, pero algunas veces lo hice Un día para poder abaratar costos sacamos el cable de televisión para poder pagar el fulgón Y entonces esos 10.000 pesos los tomamos para pagar el transporte al colegio del niño Entonces eliminamos el cable, se veía solo la televisión abierta Y se veían malísimos todos los canales Pero de repente Cristina encontró un canal que se veía nítido Nítido como si tuviese cable Entonces ella daba cosas de los niños Como películas de dibujo cristiana y ella las vía O dejaba que los chiquillos las viera Realmente veían cosas de salud y ella las vía Pero cuando aparecía un pastor o algo Ella las pagaba porque no le interesaba a los pastores No le interesaba mucho esa cosa Hasta que un día aparece un pastor Y que es como que me hubiera estado hablando a mí Porque yo me sentía muy mal Entonces en ese momento me dijo que Dios me amaba También que yo era importante para Dios Y a mí eso me llamó la atención Porque yo no me sentía querida ni siquiera pormigo misma O sea, me cuesta mucho valorarme Entonces yo fui tomando todas las decisiones que yo tomé Las tomé a través del canal Nuevo Tiempo Después empezó ella a aprender más de la Biblia A aprender más de Jesús A aprender los mandamientos Entonces ella me empezó a hablar a mí Entonces yo sabía siendo cristiano Pero no conocía mucho Entonces empezamos a leer Ahí en la frente de la tele Y empezamos a aceptar muchas cosas Nuevo Tiempo para mí significa nueva vida Cada vez que aprendimos Nosotros fuimos teniendo una mejor relación como familia Y también una mejor crianza para nuestros hijos Para mí Nuevo Tiempo es como la esperanza De que hay una salida para los problemas Porque si no hubiera llegado Nuevo Tiempo A lo mejor no hubiéramos estado juntos ya Y de hecho yo le agradezco a Dios por las dificultades Porque a través de las dificultades Que uno lo busca también Para mí fue también la respuesta de Dios Que llegara Nuevo Tiempo a Los Ángeles Porque incluso hay vecinos que no se les veía el canal Entonces para que llegara a la casa de uno Era como una respuesta a la oración que había hecho en un momento Y de hecho yo le agradezco a Dios